El director de Centros Penales presentó su informe de rendición de cuentas de junio del 2014-2018. En él destaca una reducción del hacinamiento, la inversión en infraestructura y la implementación del programa Yo Cambio. Reducir la sobrepoblación penitenciaria fue uno de los principales retos y según el director ha bajado considerablemente. Se ha reducido el hacinamiento que recibimos desde un 334%, actualmente hasta este informe lo hemos llevado hasta un 192%. Se han habilitado más de 19 mil espacios con una inversión de casi 55 mil dólares. Para ello se han creado centros nuevos de diferente índole, como por ejemplo tenemos Izalco Fase 2 y Fase 3. El primero reúne 1.296 espacios. Marco Tullo Lima además destacó la participación de retos con el programa Yo Cambio, que incluye el trabajo comunitario. Como parte del tratamiento penitenciario, el cual tiene todos esos componentes desarrollados, desde lo que es el deporte, la religión, la educación, el arte y la cultura, los talleres y el trabajo agrícola. Otros de los logros es la reducción en el ingreso de ilícitos a las cárceles a través del uso de la tecnología. Los cuales cuentan con sistemas tecnológicos para el bloqueo de las señales, para los sistemas no inclusivos, como lo son escándalos de cuerpo entero, arcos detectores de metales, escándalos para paquetes, sistemas de audio y video totalmente renovados. Este año la dirección de centros penales espera terminar la construcción de los centros de reclusión temporal en el penal de Izalco y Apanteos. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.